Aquí hay dos aros, separadlos, echaros más para allá. Aquí hay dos aros, venga. Aquí hay otro aros, suelto. Venga, rápido, que estáis tardando muchísimo. Y tenéis que tener otro aro. Un aro en la mano, los balones en el aro. Ah, pues cogemos. Un aro cogido y otro aro en el suelo. Un aro cogido y otro aro en el suelo, aros. Ser cuatro es chingo. Mejor cinco. Si ser cuatro, le apacito. Pero la cuestión es que, sobre todo, cuatro niñas lo va a pasar nomás. Tiene que haber cinco. ¿Vale? Bien. Pues ahora, dejad los balones en el aro y os vais a ir. Cada uno con un aro. Y os vais al fondo de la pista. Sí, sí. Cada grupo con un aro. ¿Tenéis algo vosotros? En la mano. Venga, al fondo, rápido. 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 Si eso es rápido, rápido es que vayáis a coleche. Vamos a ver. Supongo que a este juego habéis jugado. Este es un juego súper perverso, si alguien lo piensa, que voy a jugar con personas. Es perverso, pero habéis jugado muchísimo de pequeños. Es los cocodrilos o los hipopótamos trababolas. ¿Vale? Lo único, lo único que... ¿Alguien no lo sabe? ¿No sabe lo que son los hipopótamos trababolas? Pues mira, es muy sencillo. Es que hay una maquinilla así, chiquitilla, que es en la que ponen muchas bolas y entonces todos les va a ir dando ahí a ver quién coge tu hipopótamo, abre la boca, o el cocodrilo, abre la boca a ver quién coge más bolas. Para vosotros exactamente igual. Las cuestiones que cada vez vosotros tenéis que poner, ¿no? Este es el pano. Venga, rájate. Tú te apanes así en el suelo, haciendo un avión. Así. Y... Exacto. ¿En el suelo? Así. Ahí. ¿Ago más? ¿Que lo tenemos que coger? Claro. Ándale. No, no. Cada vez va uno diferente. ¿Tengo que coger? Cada vez va uno diferente. Cada vez va uno diferente. Ahí. Ahí. Ese es el hipopótamo tragabola que tenemos nosotros. Bien. Entonces, cada vez, cada vez se coge una bola y la traéis arrastrando hasta aquí. O sea, va a ir arrastrando. O sea, va a ir arrastrando. Y aquí os cambiáis. ¿De acuerdo? Solamente se puede coger una bola. Una bola. Y cuando ya hayáis acabado, ¿sí? Cuando ya hayáis acabado con vuestro aro, sí, es... Las bolas las ponéis aquí. Cuando ya hayáis recogido todas vuestras bolas, podéis ir a la de otro, si tiene todavía. ¿De acuerdo? Ganáis equipo que más bolas haya cogido. Y cada vez os tenéis que cambiar. ¿Preparados? ¿Preparados los cocodrilos? ¿Eh? ¿Cómo? Preparados la pregunta. Un momento. Los pies pegados a la pared. Los pies pegados. Y el aro es el que tiene que coger la bola. Claro, el aro... Vamos a ver. La bola se va con el aro arrastrándolo. Y no se puede caer el aro. No se coge la pelota con la mano. Es con el aro arrastrando una bola. Los pies del cocodrilo pegando a la pared. ¿Pies del cocodrilo? No, joder, no. Pies del cocodrilo pegando a la pared. Es que tenéis que salir de igualdad de condiciones. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! De una en una. No se puede salir. Tenéis que correr a con la bola. Oye, si os reís, perdéis fuerza. Oye, si os reís, perdéis fuerza. Venga, recompadad el cocodrilo. Oye, si os reís, perdéis fuerza. 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 Oye, si os reís. Oye, si os reís.